hola una vez más bienvenidos a mi canal para los que me recuerdan y para los que no mi nombre es leslie y bueno hace aproximadamente ocho meses que no subo un vídeo y he estado pensando en regresar a youtube pero la verdad es que pues no estaba completamente segura probablemente tengan muchas preguntas la número uno yo creo que es porque dejé de subir vídeos y bueno la razón por la que pensé por mucho tiempo en si regresar o no regresar al canal es porque pues no estaba segura si quería como hablar del tema porque probablemente muchas personas van a responder negativamente y bueno realmente no estoy muy segura de cómo empezar con este vídeo pero bueno ahora sí como que directo y al grano no dejé de subir vídeos porque ya no soy vegana no voy a entrar mucho en detalles del porque ya no soy vegana porque no quiero que piensen que la dieta vegana o el estilo de vida vegano es malo y no quiero que por no sé por equis cosa vayan a tomarlo como que yo les estoy diciendo que no sean veganos para nada de hecho o sea hasta la fecha muchas personas o sea personas cercanas no saben que ya no soy vegana y no porque yo lo quiero ocultar simplemente no es como que publique ya no soy vegana simplemente pues no sé o sea no es como que me gusta andar exponiendo cada cosa que hago como ya les mencioné no quiero entrar mucho en detalles de por qué decidí dejar de ser vegana este solamente les voy a decir que fueron por razones médicas fueron por razones de salud este razones que no porque a mí me hayan afectado quiere decir que a ustedes también y viceversa cada cuerpo es diferente y antes de que empiecen a decir que hay personas que han sido veganas durante tantos años cada persona es diferente este yo me hacía exámenes de sangre cada año al menos una vez al año por lo general dos veces al año este siempre me estaba suplementando con vitaminas pero pues llegó un punto en el que pues eso no fue suficiente para mí o sea no sé qué pasó este y si por eso dejé de subir vídeos yo pude haber continuado subiendo vídeos y ustedes no se hubieran enterado de que yo ya no era vegana pero o sea a mi persona a mi forma de ser eso no me pareció correcto porque yo soy una persona que siempre trata de ser transparente y aunque yo sabía que podía una dos tres cuatro veces al mes subir recetas veganas pues no lo quise hacer y esa es la razón por la que dejé de subir vídeos yo empecé el canal porque a mí desde siempre me ha gustado mucho la cocina entonces cuando yo me hice vegana pues yo empecé a veganizar de todo no sea desde postres hasta comidas típicas este de todo lo que mis amigos siempre de que nos íbamos a juntar y aunque el menú va a ser este yo siempre llegaba con la versión vegana entonces por eso yo decidí abrir el canal porque yo quería compartir con las personas este pues esas recetas que a mí se me facilitaba mucho hacer y pues quería que las personas vieran que ser vegano era fácil y que podían seguir comiendo rico sin tener que consumir producto animal pero pues o sea como ya les mencioné a mí desde siempre me ha gustado mucho la cocina entonces hace como dos tres meses que pues yo estaba pensando en que yo quiero seguir compartiendo recetas solamente que pues ya no van a ser recetas veganas y estuve durante mucho tiempo pensando si abrir otro canal o simplemente a este canal cambiarle el nombre y puedes llegar a la conclusión de que este canal las recetas veganas las voy a dejar porque o sea a pesar de que llevo ocho meses sin subir vídeos me siguen llegando likes me siguen llegando comentarios me siguen llegando dudas entonces pues esas recetas a muchas personas les van a servir yo sé que muchas personas que me siguen o me seguían no todas son veganas simplemente algunos este pues les gusta comer como de todo no entonces pues ajá más que nada para eso es este vídeo para decirles que pues voy a retomar el canal pero le voy a cambiar el nombre porque pues obviamente ya no soy vegana y no quería que ustedes de repente un día entraran y se quedan de que qué onda o sea que no en este canal era de recetas veganas y ahora ya hay recetas de que no son veganas entonces pues sí o sea básicamente voy a retomar el canal le voy a cambiar el nombre no sé todavía qué nombre le voy a poner y bueno para las personas que piensan dejar sus comentarios negativos de una vez pues les aviso que son comentarios que simplemente voy a ignorar o voy a eliminar porque pues no necesito negatividad en mi vida no sea como ya les dije yo pude haber continuado subiendo vídeos de recetas veganas sin que ustedes lo supieran pero pues es algo que yo no quise hacer porque es algo que no va conmigo no va con mi persona no va con mi forma de ser entonces pues simplemente dejé el canal me alejé y pues ahora les estoy yo compartiendo o sea de mí que ya no soy vegana pero que quiero seguir compartiendo recetas en este canal entonces no sé cuándo voy a empezar a subir recetas de hecho este vídeo es un vídeo que desde hace tiempo venía pensando en hacer pero pues por una u otra cosa no lo había hecho así es que bueno ya una vez que publique este vídeo que tampoco sé cuándo lo voy a publicar pues sí voy a empezar a subir recetas si no sé déjenme saber en los comentarios qué tipo de recetas este les gustaría ver y bueno pues eso es todo por este vídeo solamente quería compartir eso con ustedes y bueno nos vemos muy pronto con una nueva receta